La pertinaz lluvia registrada desde la tarde acompañada de fuertes vientos dejó a su paso serios enchargamientos en varios puntos de la ciudad como en la avenida Revolución y en la concurrida avenida Colosio. Pero también las precipitaciones ocasionaron destrozos como el poste de energía eléctrica que se desplomó a un costado de torres de cristal y cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la orilla de la calle. En avenida Resurgimiento, un árbol viejo se vino abajo obstruyendo la circulación vial. En avenida Gobernadores, un edificio fue desalojado durante la lluvia cuando la antena de telefonía móvil hizo un cortocircuito debido a la humedad. Por fortuna, bomberos sofocaron el incendio. Y en avenida Maestros Campechanos, por manejar a exceso de velocidad y derrapar por la carretera inundada, el conductor de un auto de lujo perdió el control derribando dos señalamientos viales hasta quedar completamente destrozado. El automovilista fue trasladado al hospital para su atención médica. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre posibles víctimas, pero se exhorta a la población a tomar sus precauciones. Con imágenes de Juan Vera, Cristel Q, Telemar, Noticias.